Hola chicos les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre los eventos que están en curso si bien algunos no lo están realizando espero que lo hagan para que no se queden atrás todavía tienen alcance de poder hacerlo primero les voy a hablar sobre el Super Heist, que significa esto? es un evento que empezó desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero si bien tiene una tienda que se va a poder usar hasta el 26 y de que se trata? ustedes vienen acá a la estrella, aprietan y acá les va a salir Super Heist en el cual les va a salir Cassandra, les va a explicar de qué se trata, cuánto es el día del evento y hasta cuánto va a durar va a dar entre comillas extra de experiencia aquí, 1.5 más de experiencia entonces son 6 misiones que van a tener que hacer diaria por ejemplo matar 999 enemigos de su mismo nivel 1999 de su mismo nivel, 10 elite monster, 2 polo o frito, si apoyo y frito un inferno wolf, 3 runas y una vez que ustedes hacen eso van a poder tener el burst entre comillas que les va a dar mayor experiencia que son 100 segundos que les van a salir monstruos y en esos monstruos son 5 veces más el Super Hasty igual entonces y si ustedes completan todos los dailies de la misión van a poder tener o aunque sea una vez no más el Super Heisting Booster, que es de color azul y lo van a poder utilizar qué premios vamos a obtener los premios que vamos a obtener es un título que está súper bueno y ustedes me preguntan que lo que te da ese título es que hasta el 18 de abril acá como pueden ver acá ustedes van a poder utilizarlo ya les va a dar 20 de ataque, 20 de magia attack 50 de all stat, boss damage 30% ignorar defensa 30% max hp 2500 de igual forma van a tener una silla que es eterna que está súper buena van a tener un skin damage que como pueden ver es de acá y van a tener esos 3 premios adicionales entonces nosotros queremos participar apretan que si 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá están los 6 misiones que ustedes tienen que hacer cada día pero si ustedes terminan estas 6 misiones van a poder activar la misión especial entre comillas que es derrotar los 99.999 monsters y ahí van a conseguir ustedes los diferentes premios adicionalmente esto que es lo que tenemos en la tienda en la tienda tenemos cupones de experiencia tenemos arcane symbol sacred symbol especial medial honor nodo stone karma power revir karma eternal revir y karma black revir dependiendo de ustedes lo que necesiten lo van adquiriendo como conseguimos recuerden estas plumas que están acá y el marcador te va a salir acá ustedes una vez que ustedes vayan completando van ganando 50 adicionales y se les van agregando al marcador la misión es acá 299 monstruos de nuestro mismo nivel 1.999 monstruos de nuestro mismo nivel o con 20 niveles de diferencia ustedes saben los elite monster o champion hay que derrotar 10 clear pollo frito 2 veces aunque sea derrotar o entrar al portal del lobo una vez y activar unas 3 veces después de eso ustedes pueden pedirlo acá todo junto o acá los boosters se les van a agregar aquí y los super boosters se te va a agregar acá una vez que ustedes completen los 6 se te va a agregar acá y una vez completando esto se te va a activar esto de matarlo 299.999 recuerden es hasta el 21 así que todavía tienen tiempo para sacar por lo menos algo y ese vendría siendo el evento de Haste adicionalmente tenemos igual el otro evento el New Year Celebration ¿qué significa esto? que por el año nuevo chino si bien Maple nos regala por fin aunque se demoró pero igual no nos tiene de lado nos regaló ustedes aprietan acá la estrella aprietan acá en esta opción para los que no han entrado y tenemos diferentes tipos de regalos si bien tenemos los Heart Cube que es igual los coba anteriores como el amarillo como máximo resultado te puede llevar a Unique si ustedes se acuerdan son como los Master antiguamente tenemos el ticket de poción que ustedes pueden elegir ya sea 8 pociones de 200 a 209 4 pociones de 200 a 219 2 de 200 a 229 o 1 hasta 239 la pueden utilizar así que eligen bien de igual forma tenemos los tenemos los diferentes anillos tanto para el nombre como para el chat que están súper buenos nos vienen mil puntos para Haste que adicionalmente se nos van a agregar está bastante bueno y lo otro tenemos el emoticón de Lucy Chat ¿cómo se utiliza este emoticón para los que no saben? ustedes acá en este chat que tienen aquí ustedes apretan Enter acá apretan Chat emoticón y acá yo tengo varios ven supuestamente tienen que poner en Hall ahí en Hall y le va a salir ahí ven ahora es que tenemos a Lucy la van a agregar se pone acá en Use y yo la agrego pero tienen que tener espacio mira ese yo ya lo tengo vencido como lo tengo vencido yo lo voy a cambiar luego tiro para el lado y agrego este y listo eso sí que te sale con tiempo mira chat emoticón ven ahí está Lucy si yo quiero agregar otro ven ahí ya depende de ustedes si es que quieren dejar alguno y aquí serían los emoticones para los que quieran así que aprovechen ya que estos eventos son por un tiempo limitado este es hasta el 21 y puedan pedir todos sus premios es cosa de que no los dejen aparte y puedan activar todo esto yo esto se lo voy a pasar a otro personaje mira porque si ustedes lo canjean acá se pueden pasar por baúl así que está súper bueno así que nada chicos espero que hagan este evento que no lo dejen pasar porque todo premio ayuda y nos vemos en el próximo video saludos gente saludos gente saludos 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 saludos